Hola, muy buenas a todos. Esto es Pokémon. Parte 22. Vamos a continuar donde lo dejamos. La pasada vez atrapamos al Gyarados Rojo. Vamos a intentar... vamos a ponernos en el equipo. Recuerdo los consejos que me dio la persona que nos acompañaba. No fueron consejos muy destacables, pero se podría decir que eran consejos, ¿no? Y bueno, vamos a coger esta Poké Ball, Ethermax. Y bueno, sí, la lleva por ahí. Lo único que hay es un camino. Nada de especial, la verdad. Sé que hay una... como una casita que te da en el MT Poder Oculto. Que no es nada... no es nada de especial ese. O sea, es especial porque es típico de un Ous, ¿no? El único ataque que tienen los un Ous es Poder Oculto. ¡Hala! Pues sale aquí azul y aquí sale rojo. ¡Qué LOL! Mover. Vamos a ver. El siguiente en dejarse va a ser... En dejarse. ¿Cómo te dejas? Va, pues el GD. El GD no me ha sido para nada. Vamos a... A donde tenemos que ir. Y ese sitio donde tenemos que ir es... Este... esta casa. Ojo. La música me encanta. ¡Dragonite! ¡Hiperrayo! Y yo no sabía que hiperrayo era un golpe directo. Bueno, un golpe físico. Ya estás aquí, Fergie. Tal y como creía esa extraña señal de radio proviene de aquí. Sí. Eh... Ha espartado... Ha... ha espartado... ¡Espartado! Ha apartado lance a... ...al señor este y ha abierto un pasadizo que había aquí. Iré a ir al primero. Vamos, Dragonite. Que eres más lento que... Pues sí, esto es una guarida del... ...del Theam Rocket. Eh... No sé cómo esto. O sea, yo creo que paso aquí... Y... ¡Oh! Me han pillado. ¡Besús! ¡Oye! ¿Y tú cómo has entrado aquí? Sí. Eh... Esto es más que pura pelea, ¿eh? Esta zona. Tiene poco de investigar, ¿eh? Sobre todo... Que te cruces con las estatuas esas... Y... Una alarma, pues dice... O sea, se activa la alarma y tienes que... Darlo todo ahí. O sea, tienes que... Tienes que pelear con los Team Rockets. Los soldaritos. Que ya llevamos mucho sin verra estos, ¿no? Yo creo que la última vez que los vimos... Fue... Lo del Europe... Eh... Eulope. ¡Eulope! ¡Eulope! Eulopoke, ¿no? Bueno, sí. Había un albotrotador en la... En la tierra esa... En la cosa esa de los chinos. Las bailarinas esas. Ja, pues... La ciudad iris. Bueno, nada más da. Vale. Subimos de nivel a nivel 41. Bueno, subimos no. Sube Feráligar. Feráligar a tope. ¡A tope! ¡Neeh! A ver. Y viene otro. Te toca a mí y no puedes huir. Es básicamente esto. Viene gente... De todos los países a pelear conmigo. La verdad es que no. Son japoneses, aunque no nos parezca. No nos parezca. Yo luego voy a sacar a... A Yara 2. Quiero probar a Yara 2. Es de agua, pero también es dragón. Es más, creo que no tiene ataques de agua. Es igual. Pero yo creo que... Pero yo creo que... Me puede servir más que... Sudobodo. ¡Ratata! Vamos a cambiar, venga. Sí, vengo con el equipo debilitado. Es que... Manda... Manda cojones. Yara 2. O Yara 3. ¡Ratata! Es un... Una mujer. Yara 2. Que ves que no es hembra. Y luego... Su puta madre. Pues nada, va a hacer un morbisco. Ahí está la corrida dragón del ciclón, un ataque que también lo aprende Pidgeot, es gracioso, mireme, seguir luchando, no de merenes a Yarados, hijo de puta, ni se te ocurra, pobre dragón, por si acaso, mira como se corre encima de él, reducción, evasión, igual fallamos ahora, pues no sé, voy a ciclonarle un rato, un ciclón arrasa toda la ciudad, ah, sí, ya no existe el pueblo caoba, ahora es puros escombros de mierda, ha ganado el tiemblo que es soldado, hasta la próxima, hasta que pusemos el botón secreto seguirán apareciendo estos, vaya, vaya, hostias, no me jodas, no sé dónde te voy a decir, hay dos caminos, yo voy a expedición a todo lugar, expedición a todo lugar, oye, y tú cómo has entrado aquí, eso y se lo lance, y digo lance, no lance, droce, si es que encima nos envían a los mismos, yo creo que voy a hacer un corte o algo, porque, madre de amor hermoso, venga, 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 bicho feo, no sé qué ven de bonito a un droce, de potente quizás, pero, para eso tienen un ífeno, revoluciona, no sé a qué nivel revoluciona, no es un bicho que me interese mucho, si más bien os digo la verdad, pues a este le voy a cuchillar, me da toda la puta luz de la cámara en la puta cara, porque hay luz, porque es que si no hay luz, estamos a oscuras, me la eslumbara, y no puedo jugar, bueno, alguna vez voy a probar a jugar a un slender o algo así, a oscuras, bueno, me toca, es que estos son iguales, eh, tiene a ratatá, grimer y a zubat, jeje, 184, pues ahora voy a sacar a nidoking, nidoking, siempre digo nidoking, no sé dónde me saco la puta de re de los cojones, nidoking, el rey de los nidos, los que si se tocan en el instante es el veneno. ¿Quién se envenenará primero? No está claro, ¿eh? No está clara la idea. ¿Quién se envenenará primero? ¡Hala! En todo caso yo porque es el único que ha atacado. No, no me envenenó. Creo que soy inmune al veneno. Bueno, tampoco es eso. Me dicen todo lo mismo, que hay un botón secreto. Pero ¿dónde está ese botón? ¡Ah! ¿Pero no has tenido suficiente? A partir de aquí el suelo está repleto de explosivos. Un paso en falso y ¡boom! ¡Bum! Son terroristas. No solamente son delincuentes, sino también son terroristas. Bueno, pues uno que es diferente. Otro ratatá. Otro. Otro. Rilly. Rilly del Rilly. Rilly del Rilly. Es malicioso. En cuanto aprenda un ataque de agua, se lo cambio. No normal. ¿Y qué no sé cuándo aprende ya al lado su primer ataque de agua? Otro ratatá. Otro. Otro ratatá. Otro. Puto ratatá. Pues se ha tomado por culo. Adiós. ¡Bum! ¡Jeje! No recuerda. Este es un tío chistoso. Vale. Vale. Esos son explosivos. ¿Y si lo pido? He muerto. ¿Qué pasa aquí? ¿Busque al lube? No sé por qué. ¿Qué tiene explosivos? ¡Ah! Que tienen auto destrucción, ¿verdad? Como si lo adivinase. Son explosivos. Yo es que soy un temerario. He ido a la bomba directa. A la bomba directa. Veneno. Eso es veneno. Es un Grimmel. Un Coffin. Puto Coffin. Hay algunos que tienen veneno. Otros que son bombas. Pero al final pues me ha apangado el chaval de todo. ¡Bum! Y yo sigo con piernas. Vamos. No. Yo sigo vivo. Cada dos pasos que doy. Bueno. A ver. Voy a quedar sin su... Voy a quedar sin su... Me voy a quedar sin batería. También. Bueno. Y conseguimos llegar a esta zona. Pero... Realmente... ¿Esto qué es? Vale. Es que yo creo que tengo un problema o algo. Así que bueno. Da igual. Yo digo que iba a inspeccionar todo el lugar. Y inspeccioné todo el lugar. Pero anda que... Que lo que he hecho no tiene mérito. No. Desde luego mérito no tiene. Me contamos con un científico loco. Nato. 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 Siento un desgaste de pistola. No. No que impresionante. Pero... ¿Estamos locos o qué? Más nemite. Más nemite. Estamos locos. No estamos locos. Que sabemos lo que queremos. Vive la vida. Igual que si fuera un sueño. Pero que nunca me folles más nemite. No tengo un map PP o algo así de eso. Científico pretendes que ponga. ¿Qué cara pretendes que ponga? Bueno. Pues ya vienen aquí... La Chupipandi. ¿Y tú? ¿Cómo has entrado aquí? No me habéis dicho ya tres personas iguales por favor. Yo creo que sois la misma persona. Sois la misma persona que vais a curar en Pokémon y volvéis. Venga ya. Ferkie ha encontrado hiperpoción. Oye. Hay botón secreto. Pero igual el botón secreto está en las propias estatuas. Ojo. Los ojos de la estatua de presión ya no brillan. Pues no. A ver si cuela. ¡Otro! ¡Nivel! 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 Creo que ya se me ha acabado. Bueno. Me va a haber mucho caso. Me va a haber mucho caso. Ojo una Pokeball. Pepita. Pepita. Bueno. No está mal. Los ojos brillan. Es como si alguien te estuviera salvando. Sí. Es que alguien me está salvando.